en tu dolor y en tu indignación con lo que hizo Eta. Y además lo comparto, pero me parece absolutamente indignante que tú no compartas el dolor que sentimos algunos y la indignación por lo que sucedió durante el franquismo y la represión que sufrieron tantísimos cientos de miles de personas. ¿Sabes lo que pasa? Que no entendéis lo que no queréis entender. Yo no te he dicho eso, Juan Carlos. Yo he dicho que en el año 78, en el año 78, los españoles, las víctimas que hubo, de un lado y de otro, se perdonaron. Los españoles entonces se perdonaron y se fueron juntos y caminaron juntos hacia una democracia. Y ahora la izquierda de ahora, la radical, la totalitaria, la comunista, es la que quiere seguir polarizando la sociedad y seguir hablando de algo de hace 50 años. Las víctimas del franquismo sentimos que pasaban por encima de nosotros. Eso es lo que sentimos en el año 78. Vamos a seguir hablando.